No están chingando Ay, perdón, que buenas están Hola, somos putas, venimos ofreciendo servicio allá arriba Ay mamacita, aquí estoy para todo, todo lo que quieran, la neta, todo ¿Es putita? Sí, es putita Tan buena como la otra Qué puto se me hace, cobramos 270 pesos, ¿no le gustaría culear un rato gratis? Sí, como verga, no, nomás vamos allá a Paloxo para comprar unos gorritos, no, no la chingue Espérate aquí, mi hija, el rojo no aguanta nada Te la regresaré a Zambita Yo soy puta ¿Puta? Sí, y cobra de 170 pesos, pues yo tengo unos ojegotes Tren, están de este tamaño, gracias Los míos están de este tamaño más grandes Gracias Ahora la verga Ahora sí te voy a clavar, pero putasos, hijo de tu puta madre ¿Qué? ¡Tenía que ser el verga del ocho! Pi, 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 pi ¿Qué pasa aquí, Kiko? Ya quería culear con la escoba ¿Otra vez? Violador No te juntes con estos putos, Kiko Putos, putos ¿Por qué se queda callado? Porque es bien pendejo y a veces medio roto Ábrase tantito Pi, 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 vale, es verga Ay, nos vemos mucho a la verga ya Papi, te aviso cuando esté lista la orgía Sí, tía Qué verga Uy, uy, uy Oye, ¿te gustan las vergas? No Pues qué bueno, porque era del chavo Y era mucho mejor que todo el mundo Te chineé mucho a la verga No llores, niña putita No llores Es más, ahorita voy y le pongo un cojibón Para que veas quién es el que manda ¿Qué pedo? Me chingaron mi muñeca Aquí está Aquí está Gracias, chavo Ahora te abres a la verga 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 Puta madre ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Me putio ¿Otra vez? Ey, espérase a la verga Yo no hice nada No te juntes con estos putos, Kiko Sí, mami Putos, putos ¿Otro putazo? No, gracias vecina Me acaban de dar un verga Apenas No sé, pero me voy a quitar Con el verga del chavo del ocho Bueno, ya que le pegó Le quería pedir un favorcito Sí, lo que quieras, mamacita ¿Sí me regalaría un atocito de perico? ¿Ah, sí? ¿Cómo verga, no? ¡Wee! 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 ¡Kiko! ¡Me, me, me, me pegó! ¡Y me pegó el calzón! ¡Wee! ¡Wee! ¡Kiko! ¡Qué peto! ¡Wee! ¡Wee! ¿Te clavaron, chavo? No sé Fíjate que Kiko Me quitó una muñeca Y dijo que Él tenía un camote Y que el chavo vale verga Y que se da pelas Y quién sabe Que tantas cosas Fíjate, fíjate, fíjate ¿No te lo vas a putear? Yo me lo puteé a Kiko Y le quité la muñeca Ay, chavo Ay, chavo Ya sabía que te la sacaste Caliéntate con esto Ya me calentaste Chavo, si quieres Vamos a trazar en el barril del ocho ¿Barril del ocho? La chile, la chile, la chile y el chavo clavaron La chile, la chile y el chavo clavaron Lero, lero Ya clavaron Ahora sí te va a cargar la verga, Kiko No, no, no La chinga, no No, chavo, no No, no No, chavo, no No, chavo, por favor, no Pa' que te calmes a la verga Ya ve por qué le digo que el verga es este son hijo de la chingada Es cierto Muchas gracias por el perico Gracias, me lleves una cojillida vecina Papi Fíjate que el chavo anda diciendo que me clavó No es cierto, papi No es Papi Te habla la verga, papi ¿Qué se me hace que se lo clavó también el chavo del ocho? Perga, ¿se estoy hablando? Sí, hija Me compré condones y me ha gustado Pero, papá Coge, mija Coge Oye, papi ¿Me dejas trozar los lavaderos con el chavo del ocho? Sí, mija Pero no te tardes Ay, gracias ¿Qué dijo a la verga? Que iba a culear con el chavo ahí en los lavaderos Sí, diría que no se cague Vamos a culear en los lavaderos En los lavaderos A culear, chavito Sabes que yo era un culeador Y que tú Y que, que hablaba Y que la más Y que, y que movías así Y que porre perrito Y que ¡Sas! 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 Vale, vale, chavo ¡Qué padre! ¡Qué padre! Mira a tu padre ¿Te prestas a madre? Gracias No me vayas a prender las nalgas ¿Por qué me cago? ¡Désele mi chavo el caliente! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Ahí estás pinche y zorro! ¡Papá! ¡El chavo será tan premio por el pinche y dejo! ¡Se pasa de verga! ¡We! ¡We! ¡Me!